Escuchame una cosa, mirá lo que tenemos acá de la izquierda. No, no, llegó Spiderman real. Es como una especie de... El chabón, al chabón lo comió el personaje. El Peter Parker Tobara, de acá de... Sí, de... De Sabedra, no sé si se vive. El Arizona de 11. El Arizona... El Spiderman de 11 es este. Es el friendly neighborhood de Villurquiza. Yo les voy a decir una cosa. Nene, calmate con Villurquiza que me dio tiempo. Mi nombre de compromiso con este fichín, excede los parámetros normales. Mirá, si vos podés, si podés venite acá cerca. Mirá esto. ¿Qué pasó? Se rompe un ojo. Tan cerca. Los ojos estos, es porque ayer me quedé hasta la tricota de la mañana. Mirá, no sé ahora lo que estás contando. Spiderman es todo. Y vamos a hablar de eso, porque estoy como loco. Esto sale mañana en horas nomás. No es manija, eh. Sí, estoy toda. La manija, la puerta, la ventanilla, todo. Yo también, estoy re mal. Estoy como loco. Re mal. Bueno, finalmente está entre nosotros esta maravilla de Spiderman exclusivo de PlayStation. Lo hizo Insomniac, la empresa que hizo este... ¿Qué hizo? ¿Cuál es lo que hizo? Infamous. Ah, el Infamous. Sí, sí. Viste que a veces tenés que ordeñar porque se te escapa un poco. Pero bueno, ahí está. Eso, Infamous, esto se parece muchísimo. Hay gente que dice, che, no, pará, pero esto es un Second Son, Infamous Second Son, pero de Spiderman. Y sí, tiene un aire. Y qué medio de malo con eso. Claro. A ver, si disfrutaste Infamous Second Son, ¿cuál es el problema? Está buenísimo. Se ve bárbaro. Fíjense lo que son gráficamente estas imágenes de esta... Y esta falsa Nueva York de juguete que podemos recorrer de punta a punta, libremente. Está perfecta la ciudad, ¿no sabés lo que es? Es la perfecta. Es increíble. Los edificios. Los edificios. Toda la ciudad, toda Manhattan. Exactamente. Además tenés edificios, pero absolutamente reconocibles. Y vos podés ir y fotografiarlos todos porque también, además de una misión principal, tenés un montón de chucherías para hacer secundarias. Una de ellas, por ejemplo, es fotografiar los lugares reconocibles de la ciudad. Así que, bueno, un montón de cosas pasan acá. En otro día pasé por la Torre Avenger, porque está la Torre Avenger. Es verdad. En Nueva York, en verdad, no está la Torre de los Avenger. No, chicos, antes... Pero en el juego sí está. Escuchame una cosa, pero ¿por qué ustedes juegan adelantado si el juego sale mañana? No, claro. El tema es que no podemos... No hay una bronca que cuenten cosas tipo, no, y pasé por no sé dónde. Dale, loco, yo ya soy reggae y me re podría jugar. Esto, ¿sabés qué pasa? Que vos, y más 800 papeles, no podés decir nada, no podés mostrar fotos. Tenés que jugar hasta desconectado. Pero ¿sabés qué? Hoy ya lo podemos decir porque sale mañana. El juego es impresionante. Vos sos un Peter Parker, joven pero no tan joven. El tipo ya no labura más en el diario, está laburando con un científico. No está de novio con Mary Jane. No, no, está peleado, algo pasó, se pelearon ahí con Mary Jane. Su tía trabaja en una organización así... Benéfica. Benéfica, exactamente. ¿Me puedo postular? Claro que sí. ¿Para novia? ¿Para novia? Sí, claro. ¿Para hacer la novia Mary Jane? Sí, igual te digo, Mary Jane, la Mary Jane del juego está muy bien, ¿eh? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Me puedo postular? Sí, pará. Gordi, escuchá. Está muy buena la novia, o sea, tendrías que correr un poco de carrilitas más para postularte. No, no, no. Buenísimo, Mocky, gracias. Pero usted malinterpreta todo. No, te dije, ¿me puedo postular? Sí, claro. Pero la novia está muy buena. No, yo no dije, vos no te podés postular. Digo, sí te podés postular. Ahora, Mary Jane. También. Está muy bien, claro, claro que sí. Podés jugar, podés jugar con Mary Jane un rato. Igual te voy a decir una cosa, Mary Jane no le estaría dando pelota a Peter Parker, así que tenés todas las chances. No, no, ¿qué? Porque yo soy fácil, me estás subiendo cada vez más. No, no, no. Pero te das cuenta. Mica, tranquila, a vos que te gustan todos, ella no le da ni pelota, así que vos que sos fácil, hombre, andate. Un momento, pero a usted le dan la autopista principal y usted se baja por colector. No, listo, listo, chao. Chao, chao. Pero, bueno, listo. Volvamos entonces a Spider-Man. Por favor. Sí, además podés jugar con Mary Jane, no podés jugar con Mica. Con Mica no podés jugar. No. Por ahora, por ahora, pero sí podés jugar con Mary Jane. Claro, lo que sí tiene, además, tenés un montón de trajes que vas destrabando, tenés habilidades. La verdad es que es un juego muy completo y, si tienen ganas, vamos a ver un pequeño video de sus desarrolladores que nos cuentan qué estuvieron haciendo, cómo lo estuvieron haciendo. Así que qué mejor que ellos para contarnos de qué se trata y cómo fue este proceso de hacer Spider-Man. La verdadera cosa que trabaja en un juego de Spider-Man es que se trabaja en un juego de Spider-Man. La verdadera cosa es que es un juego de Spider-Man. Nosotros realmente cuidaos sobre la historia aquí en Insomniac. Y creo que es como lo que vamos a ver cada día que nos viene aquí. Hay un empujo para realmente conseguirlo. Una de las cosas más compiladas de Spider-Man es cuando Peter Parker y Spider-Man es un juego de Spider-Man. Y hemos tratado muy difícil de usar las dos historias juntos para crear una historia que no es necesariamente solo una historia de Super-Hero, sino también una historia humana. Así que este Spider-Man es un poco diferente. Es más viejo, es 23, así que ha sido Spider-Man por 8 años y como un athlete en el primeio de su carrera, está empezando a estar bien con el Spider-Man. La verdadera cosa que está jugando a jugar Spider-Man es que ya está familiarizando con sus powers, no es solo descubrimos. Nosotros siempre piensamos de Spider-Man como el acrobatic improvisador. Él está buscando no solo cómo se puede manejar el enemigo de los enemigos, pero lo que se puede usar este objeto para grabar con sus webs y ponerlo en un enemigo. Nosotros queremos que no solo se vean los enemigos en fronte de ellos, sino que el ambiente alrededor, para manejar ambos de ellos. Él también sabe que los crímenes en el ciudadano también saben cómo funciona, así que tiene que mezclarlo. Así que aunque sea más experiente, los desafíos van a ser más grandes. Lo que es muy divertido es que lo hacía antes. Spider-Man has a rich history of having great stories. The core of our story is this duality between being Peter Parker and being Spider-Man. What's cool about Mr. Negative is that he also has a duality. He's got his positive side as Martin Lee, who runs the homeless shelters in the city, but he also has his negative side. When Peter makes the connection that the leader of the inner demons is the guy who my aunt works for, we got the perfect collision of those two worlds. So many people have their own vision of what Spider-Man should look like, what he should sound like, and in the end, we just have to put a new and fresh twist on who he is. And for us, it's really, really important to deliver those big spectacle moments, those near impossible scenarios that only someone like Spider-Man can survive, and put you in that action. You got this, you got this, you got this! We understand what this character means to people in here, and we're making this game with a lot of heart, and we're gonna do whatever it takes to give people the ultimate Spider-Man experience, the game that they've been waiting for. The end of the day is not going to be a big deal. The end of the day is not going to be a big deal. pero la pasas muy bien y te voy a decir una cosa, a vos que te preocupa, no, pero pará, muchos botones, muchos controles. Esto, la curva de aprendizaje es facilísima, lo empezás a entender al toque y tiene un nivel, es tan épico el juego. Tiene una cosa que es buenísima y en esto, Santi, vos que estuviste jugándolo, me vas a dar la derecha. Hablemos del websling, que es el manejarse con las telas, moverse por la ciudad con las telas. Es genial, porque aparte cuando empezás a moverte, cuando empezás a volar por Nueva York y empezás a balancearte, arranca como una musiquita, arranca como una musiquita, cuando empezás a volar así, ahí vas, vas así, vas volando y arranca musiquita. Y pará, y cuando te quedás quieto, y de pronto bajás, y se acaba la musiquita. Y te empezás a mover de vuelta, y arranca y va la musiquita. Y de golpe, y vas otra vez, y vas a volar otra vez, y mientras vas volando aparte va, el tipo va, Y aparte va a ser piruí. ¿Te vas a matar? Sí. Temo por la salud de Micaela. Sí. Y de pronto bajás. Y bajás. Y quedás ahí. Claro, haces cosas que en la vida real no podés hacer. ¿Ya está? ¿Cortó? Sí, ya está, ya podemos. No me gusta juego. No, está muy bien. Hacés cosas que en la vida real no podés hacer. Yo estaría guinzado, estaría todo roto realmente. Sí, trepar paredes básicamente. No, es increíble. Te voy a romper la piña con medio ciudad. Increíble. Bueno, y otra cosa que llama... Por eso podés hacerlo, pero no también. Otra cosa que llama muchísimo la atención es justamente, como decías Anteo, la ciudad. ¿Por qué? Vos vas amacándote por arriba y cuando vas a nivel horizonte, ¿no? Sí. El tránsito, los autos, la gente que va charlando. Un montón de gente. Es increíble lo que pasa abajo. Que por ahí vos no te das cuenta. Y cuando, uy, vamos a caminar. Pasa de todo. Está muy, pero muy bien hecho. Así que realmente... Le decimos a los que no saben, para que todo eso ocurra, hay un montón de procesamiento del juego. Claro. Y un montón de artilugios ahí que están moviéndose, que son polígonos. En realidad son cuadraditos de video que se están moviendo todos juntos. Sin embargo, el juego corre fluido. Chicos, le están generando a la gente muchísima expectativa y faltan todavía 20 horas. No, no, ya está. No, nada. Ya está. Esto ya está. Una horita, dos horitas. Ya está. En dos horitas. Los que lo tienen comprado de manera digital, se activa solo. Y los que prefieren el formato disco, bueno, mañana van corriendo así. ¡Ey, mío! Ya está. Esto es para ustedes. Ah, y un detalle más que no quiero olvidarme. Hay aproximadamente, hablando de historia principal, hay 20 horas de juego. O sea, un juego normal suele ser entre 10, 12, a veces 15. 20 está mucho más que bien. Y ya en un siglo que va a haber unos contenidos descargables, ¿no? Sí, señor. Va a haber unos DLC, obviamente, todavía no hay información al respecto, pero ya te da un poquito de emoción saber que cuando se te acabe esto, algo más va a venir detrás. Así que, bueno. Bueno, lo contaste con tanta pasión que ya tengo ganas de jugarlo. Sí, estoy como loco. Yo me voy de acá y le doy otra vez hasta las 3 de la mañana. Esta la voy a tener por el piso mañana, pero bueno, ¿a quién le importa? Ese es padre. Esta la voy a tener por el piso, sonó rarísimo. Gracias, Joaquín. Pero, deje, deje de comisar. Usted, usted corta, saca de contexto, parece la tapa de revista, ¿viste qué? Es que nos estaban enfocando en los dos y dijiste, esta mañana va a tener por el piso. No, 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 pero así no se puede. Las tiras de las máximas. Es poco serio. Es poco serio. Bueno, gracias. Gracias, Monkio. Ojalá que duermas bien esta noche y mañana vengas un poquito más despierto. Chao, se va volando.